Seguimos, seguimos complaciendo Amados repeticiones Y al estilo de siempre En mi bella aguacateca Eso Vamos recordando El altiplano marquense Ay amor A partir Un beso Ay amor Ay pero te recuerdo papacita Recordando La linda tierra De la aldea Con el chunca Con el chunca Con cariño A la linda marquense Con el chuncita Ay amor De mis amores Con cariño Para ti Ceci Con todo el corazón Seguimos Si me bella aguacateca Para ti Un beso De la lindaisse Te suyo Con cariño De la maliga De la mía Con cariño Y a la minis Marquense Con cariño E Con cariño Estéreo Chico Hortense Con gran cariño y con gran amor Hoy te dedico esta inspiración Mi margencita te quiero a ti Te entregaré todo mi corazón Jamás te olvidaré de tus ojitos lindos Y de tus labios rojos que siempre besaré Cecilia de mi alma no me hagas más llorar Te quiero de verdad, sin ti siento morir Linda mujer yo te doy mi amor Será la dueña de mi corazón Mi hermosura dejando a ti Este encorrido muy sentimental Jamás te olvidaré de tus ojitos lindos Y de tus labios rojos que siempre besaré Cecilia de mi alma no me hagas más llorar Te quiero de verdad, sin ti siento morir Y con el sentimiento de siempre Te seguimos cantando Para ti Linda margencita Ay amor Ay amor Ay la guacateca La que suena siempre A los paisanos Allá no llaman americana Eso, eso Chiquita No llaman americana Chiquita ivers Con los sentimientos de mi bella guacateca O cariño a la linda margencita Que tú sabes, que tú sabes ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Con gran cariño y con gran amor Hoy te dedico esta inspiración Mi margencita, te quiero a ti Te entregaré todo mi corazón Jamás te olvidaré de tus ojitos lindos Y de tus labios rojos que siempre besaré Cecilia de mi alma, no me hagas más llorar Te quiero de verdad, sin ti siento more Linda mujer, yo te doy mi amor Será la dueña de mi corazón Mi hermosura, te encantó a ti Este encorrido muy sentimental Jamás te olvidaré de tus ojitos lindos Y de tus labios rojos que siempre besaré Cecilia de mi alma, no me hagas más llorar Te quiero de verdad, sin ti siento more Centro de mi alma, no me hagas más llorar Centro de mi alma, no me hagas más llorar Centro de mi alma, no me hagas más llorar Con mucho cariño Y para ti, linda margencita ¡Pensó! ¡Pensó! ¡Pensó!